Nuestro primer invitado es un internacionalista reputado por su conocimiento de las relaciones internacionales y que se ha desempeñado como canciller de la República del Perú. Estoy hablando del señor Manuel Rodríguez Cuadros. Muy buenas noches, señor ex canciller. Buenas noches, Fernando, y por tu intermedio, buenas noches a los oyentes y televidentes de radioprogramas del Perú. Bueno, quisiéramos saber su punto de vista sobre la gestión que un grupo de ciudadanos está intentando en Washington para solicitar que la OEA, la Organización de Estados Americanos, realice una auditoría internacional al proceso electoral en el Perú. ¿Qué posibilidades ve usted de que esta iniciativa tenga éxito o cómo imagina que la OEA pueda o deba reaccionar? Esta iniciativa, que es parte de la adoptada por la candidata de Fuerza Popular, que ha dirigido una carta al presidente de la República para que solicite una auditoría a la OEA, no tiene ninguna posibilidad de llegar a un resultado. No tendrá efecto práctico. La OEA es una iniciativa que no va a generar ninguna decisión en la OEA. Y voy a explicarlo rápidamente. Por favor. En primer lugar, la legitimidad de acción en la OEA, es decir, la capacidad para solicitar que la organización adopte decisiones, corresponde solamente a los estados. La OEA no es un organismo supranacional, es un organismo intergubernamental. Consecuentemente, ninguna persona o grupos de personas del Perú, de Bahamas, de Costa Rica, de Chile o de la Argentina pueden solicitar cursos de acción al secretario general. El secretario general amablemente dispondrá, como lo ha hecho, que funcionarios que recepcionan estas peticiones lo hagan. Él no los ha recibido ni los puede recibir, no está en su mandato. Y la OEA no tomará ninguna decisión sobre estas peticiones, porque ni los peticionarios tienen mandato, ni la OEA tiene mandato para pronunciarse. Esto nos remite, entonces, a que la llamada auditoría, que no es tal, y luego lo podemos explicar, solo tendría viabilidad si el Estado peruano lo pide. Esa es la razón por la cual se ha solicitado al presidente Zagastri que haga la solicitud. Pero el gobierno del Perú no puede solicitar a la OEA una auditoría porque la Constitución se lo prohíbe, ya que el Jurado Nacional de Elecciones es autónomo y sería una inaceptable e ilegal interferencia en el proceso electoral. Consecuentemente, con este marco jurídico, la primera ministra, la presidenta del Consejo de Ministros, ha señalado que responderán, entiendo yo por cortesía, obvia, en la carta dirigida al presidente Zagastri, una vez que hayan recibido los informes correspondientes y probablemente después de terminado el proceso electoral. El único organismo que podría solicitar una evaluación integral de las elecciones, que es lo que se hizo en Bolivia en una auditoría como tal, sería el Jurado Nacional de Elecciones a través del gobierno. Pero esto es un absurdo porque el Jurado Nacional de Elecciones es la entidad electoral que ha conducido, junto con la OEA, un proceso justo, abierto, limpio y conforme a los estándares democráticos internacionales. Y este proceso ha sido observado por la propia OEA y por decenas de observadores. Ir a la OEA y solicitarle, equivocadamente en el nombre, una auditoría, no deje de ser un absurdo y una contradicción, porque de alguna manera es acusar a la OEA de irregularidades o de haber convalidado irregularidades y fraude en mesa, porque el proceso ha sido certificado por la OEA que ha determinado que es justo democrático, abierto y transparente. Por esta razón, las dos acciones, la carta del presidente Sagasti y el viaje informal que han hecho algunos ciudadanos en el ejercicio de una norma que vale para todos los peruanos de que lo que no está prohibido está permitido, ninguna de estas dos iniciativas va a tener ningún efecto alguno ni práctico. Cuando se invoca el ejemplo de Bolivia, ¿qué cosa contesta usted? Porque es parte de los argumentos que han utilizado, que ya hay el presidente en Bolivia, en donde se nos dice que se hizo una auditoría en nueve días. Esta mañana el almirante Montoya nos ha dicho que se podría hacer sin que esto perturbe el calendario constitucional, que prevé que haya un presidente proclamado y juramentado el 28 de julio. La situación de Bolivia es totalmente distinta. En primer lugar, en Bolivia, la evaluación integral del proceso electoral, que es lo que se le pidió a la OEA, fue una solicitud del gobierno boliviano, del propio gobierno de Morales, con un consenso de las fuerzas contendientes en las elecciones y del propio órgano electoral, por la existencia comprobada de serias irregularidades. Esos supuestos no se dan en el Perú. Las denuncias de fraude y irregularidades no pasan a la prueba del contraste con la realidad, porque la realidad demostrada por el único órgano capaz de certificarlo o de no certificarlo, que es el Jurado Nacional de Elecciones, ya está consolidada y ha sido ratificada por la propia OEA y por gobiernos de países como los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y todos. Repito, todos los observadores internacionales. En segundo lugar, en el Perú, al no existir irregularidades, el Jurado Nacional de Elecciones no puede solicitarle al gobierno que a su vez pida a la OEA una evaluación integral del proceso electoral. Y al no hacerlo, el gobierno tampoco lo puede concretar. ¿Pero está usted seguro que se puede decir que no ha habido irregularidades? Absolutamente. No, no, no. No han existido irregularidades que ameriten una apreciación distinta a la de que el proceso electoral ha sido justo, abierto y conforme a estándares internacionales. Y esto, en el Perú, el único órgano que está en capacidad jurisdiccional y constitucional de establecerlo en su Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo. Pero por compromisos internacionales que tenemos en el marco de la Carta Democrática Interamericana, que como usted sabe, yo fui autor y negociador de la Carta. Recuerdo muy bien. En Canadá, justamente. Exacto. Y después en Washington. Y por las normas de la OEA, hemos sometido nuestro proceso electoral a la verificación y observación internacional. Con decenas de observadores. Y especialmente la OEA y la Unión Europea. Y todos han coincidido que no ha habido fraude ni irregularidades que permitan pues acciones de esta naturaleza. Consecuentemente, como ya el... Perdóneme, brevemente, dejo planteada la pregunta antes de ir a la pausa. Hubo una incertidumbre en el jurado respecto al plazo. Porque acordaron oralmente que el plazo fue a Sanadón y luego cambiaron y decidieron que ya estaba... No, no contesta. Eso produjo pues una mala impresión, ¿no? Que haya una duda sobre eso. ¿Nos explica los alcances de esto? ¿Usted lo ha dicho? Sí. Perfecto, por supuesto. De la misma manera que nos dará su punto de vista sobre reacciones en la prensa internacional o en otros países más allá de la pura solicitud presentada ante la OEA. Retomamos nuestra entrevista con el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros después de una breve pausa. Son las 7 y 18. Estamos conversando con el ex canciller de la República, Manuel Rodríguez Cuadros, que debía contestarnos sobre esta duda que tuvo el Tribunal Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, respecto del plazo, lo cual ha generado, como es natural, un malestar. Explíquenos eso, por favor. Bueno, eso se llama técnicamente un incidente procesal, ¿no es cierto? El jurado toma una decisión y luego la enmienda. Y eso es usual en todo órgano jurisdiccional, porque la única instancia que puede observar y rectificar sus propias decisiones es el jurado. Y si uno observa y analiza técnicamente, jurídicamente, legalmente, la motivación de la rectificación, encuentra casi como una tautología que esa rectificación está a derecho, porque evidentemente los plazos están para cumplirse. Y si uno tiene que establecer una determinada acción frente al Estado y hay un plazo que es improrrogable porque la ley lo manda, pues una decisión que flexibilice el plazo no está conforme a derecho y se rectifica. Y eso es un incidente menor que no tiene ni siquiera una irregularidad. O sea, si usted no tome en consideración el argumento que se utiliza, que es que el derecho de fondo, que es el del voto, debe primar sobre una restricción administrativa. Y es así como se ha argumentado. Eso es un absurdo. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de alquiler y vence el contrato y tengo que dejar una casa, tengo que cumplir el contrato. No puedo decir que en función del tema de fondo, que no tengo dónde vivir y que no tengo plata para pagar el alquiler, me tengo que quedar en la casa sin pagar el alquiler. Eso es una apreciación que no tiene sentido ni fundamento legal. Es una apreciación, además, desde el punto de vista lógico, arbitraria. De acuerdo. Entonces, vayamos a la percepción internacional sobre el proceso electoral peruano. Porque sabemos lo que ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos, que hemos vivido en un proceso ejemplar y que ha sido limpio, justo y pacífico. Pero, ¿qué otros secos ha tenido la prensa española? Está un poco dividida. El día de hoy hay un artículo que se publica, escrito por el señor Córdoba Cayo, que es muy severo y en donde se hace incluso una relación entre el proceso electoral y la guerra armada desencadenada por Sendero Luminoso. Bueno, seguimos pues en la lógica del absurdo y en el uso de la falacia como un argumento, ¿no es así? La reacción internacional, más allá de artículos publicados por parte interesada, en su conjunto y en términos generales, es muy clara. Señala tres cosas. En primer lugar, que en el Perú ha existido un proceso electoral justo, libre y democrático. Y que ese proceso electoral, en el marco de la campaña, ha generado una polarización en la sociedad política del Perú. En segundo lugar, señalan que las fuerzas que han perdido las elecciones han iniciado una serie de acciones a nivel social y a nivel legal con la finalidad de atrasar la proclamación del candidato ganador para que el 28 de julio no se tenga un presidente proclamado, pero sí un congreso constituido. Y muchas de las prensas internacionales, incluido el New York Times, el Post y el propio país, han señalado que esto estaría encaminado hacia una estrategia de un golpe blanco. Pero hoy en día creo yo que ya hay un consenso en la prensa internacional y en los actores internacionales de que el Perú entra en una fase de normalización. Y yo creo que esta percepción de que ya ingresamos a una fase de normalización con la inminente declaración del ganador de las elecciones por parte del Jurado Nacional de Elecciones, es una oportunidad que se abre al Perú para pasar ya a otro nivel del debate interno. Antes de terminar, sí quisiera decir que la cuestión de los medios internacionales y la aproximación sobre el resultado de las elecciones en el Perú en el exterior ha puesto énfasis también en un punto que estamos olvidando y estamos dejando invisible en el país y que yo quiero recalcar. Lo que se destaca también en algunos medios y sobre todo en los medios diplomáticos y gubernamentales es que en el Perú, en medio de esta elección tan álgida, tan dura, tan confrontacional, la institucionalidad democrática electoral ha funcionado y ha funcionado eficientemente y ha funcionado con legalidad y con neutralidad. Y se refiere básicamente a la OMP y al Jurado Nacional de Elecciones que han llevado un proceso electoral y está conduciendo el jurado a la solución de las impugnaciones con estricto apego a la legalidad y al debido proceso. El último comunicado de la OEA es vital en este sentido, ya que reconoce que estas alegaciones, que estas observaciones o los alegatos, las impugnaciones, se resuelvan con el respeto al debido proceso. Y es por esa razón, por el comportamiento de los órganos electorales, que el Departamento de Estado utiliza, en mi juicio, la frase de una elección que es ejemplo para América Latina. ¿Y qué contesta usted, señor Rodríguez Cuadros, a quienes aluden a las encuestas que dan cuenta de un porcentaje importante de ciudadanos que están inquietos y que desconfían de que esto se haya llevado de una manera transparente? ¿Qué les contesta usted con el objetivo de que el próximo presidente goce de legitimidad desde su origen? Yo creo que hay encuestas y hay encuestas, ¿no? Porque hay encuestas que señalan que también la mayoría de los peruanos consideran que las elecciones han sido líneas. En todo caso, lo que yo diría a los peruanos de todas las tendencias políticas y estratos sociales es que reafirmemos nuestro compromiso con la democracia, que los órganos electorales han actuado como les corresponde, con legalidad y neutralidad. Y que ahora que se abre ya de manera inminente la proclamación del candidato ganador de las elecciones, ingresemos a otra etapa en la que tenemos que discutir cosas esenciales. Creo yo que el próximo gobierno debe tener políticas desde el 29 de julio para tratar por lo menos tres asuntos esenciales. En primer lugar, la lucha contra la pandemia, porque si no derrotamos a la pandemia y sabemos casi con seguridad que vendrá una tercera ola, los efectos en la economía van a ser de nuevo muy malos y eso va a generarse en mayor pobreza y mayor desempleo. Entonces, en este punto de la lucha contra la pandemia y de la reestructuración del sistema sanitario, creo que hay un espacio para que se adopten criterios de unidad nacional. Creo que la unidad nacional no debe ser sobre todos los temas de la agenda, porque en la democracia es legítimo que haya gobierno y haya oposición. Pero un tema de emergencia nacional como la pandemia, que ya lleva cerca de 200.000 muertos, desde Fuerza Popular hasta Perú Libre, todas las fuerzas políticas pueden y deben concertarse para fortalecer y respaldar una política de emergencia científica y seria con contenidos sociales en la lucha contra la COVID-19. Ese es un punto esencial de la agenda, por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias por su tiempo y por insistir como palabra final sobre ese punto que es, en efecto, capital. No por nada estamos entre los peores, sino el peor país del mundo en materia de mortalidad en relación a la población peruana. Muchas gracias, señor Manuel Rodríguez Cuadros, por sus explicaciones y por poner su experiencia como embajador.